Es con mi hijo, mi marido, que están ahí. La verdad, muy contenta de estar acá nuevamente. Hacía mucho que no venía. Hacía... La última vez fue la Cuadán embarazada. Ah, claro, la última vez. Y ahora... ¿Cuánto tiene el Gordola? Tiene un año y ocho meses. Justamente hoy cumple. Perfecto. Con Con... Lo amo, lo amo. Mirá con el tío Gabo. Muy bien, ahí está, muy bien. Ahí está Ariel también. Digo, con Diego no están peleados, si lo eligieron para... No, 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 para nada, no. Más allá de la discusión que haya tenido en su momento con Flavio Mendoza, no, porque está acá Ariel, está Gisela. Digo, no, van a elegir a Gisela. Bueno, ahí estoy peleado con el hijo de ella. Venga, 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 venga. Está todo bien. Está todo bien, está todo bien. Me encantó la invitación. Se las agradezco a los dos, por supuesto, a ustedes, a todos. La verdad que me pone muy contenta volver, así que a bailar. Felices. Qué lindo. Bueno, y acá está la señora de Prada. ¿Qué me...? Perdón, me quería... Le salió como un sarpullido, pero desde su arbarós. Piqué, ¿viste? Como una cosa... Hay que poner una cremita que va a mejorar después. Y la señora de Prada también, que me encanta que en la revista Caras haya dicho que ya quiere el anillo y que espera el casamiento. Antes quiere recibir una propuesta formal y me encanta. Usted quiere que le pase lo mismo que le pasó a Gisela. Tiene el hombre, pero bueno, falta que se decida, que venga el anillo. Pero recordemos que Ariel de Iguan en el escenario, ¿no? Fue la propuesta. Me acuerdo todavía en el escenario. Totalmente en el escenario. Fue de novela. Es como que el chato Prada venga acá... Sí. Perdón, a ver, por ahí estoy recordando. Ariel se arrodilló, hizo algo, ¿no? Sí, se arrodilló. Bien, en el medio de la función vino y se arrodilló. Es como que el chato Prada venga acá... Es como que el chato Prada, yo lo vaya a buscar al control ahora y le diga, venga y le diga, así, una onda. ¡Qué día genial! De rodillas. ¡Andá, blanco! Así será su caramelo. Y él, acá, como que el chato Prada le pida casamiento a Lourdes Sánchez. ¡Vamos, chato! Y el anillo. O sea, como que en una noche haga todo eso. El jueves. Me acuerdo que lo hizo Ariel y salió en todos los medios. Y ella murió de amor, se casaron, tuvieron un hijo. ¿Y usted qué espera, Prada? El tren pasa una sola vez, ¿eh? No sé esa frase si va... El próximo ritmo, dice. Yo creo que él está esperando que yo tenga menos zapatos. No menos zapatos. ¿Qué tiene que ver los zapatos? ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Se va a contar una anécdota? ¿Qué tiene que ver? No entiendo. No, porque la verdad que estamos bastante mal. Pero la reconferencia era lo... Los zapatos. Por Dios. Perdón, Ariel, ¿cómo fue? ¿Usted llegó al escenario? Llegó al escenario, le pusiste el anillo, ¿no? Claro. En una función de extravaganza. Terminó una función en Rosario. Traste al escenario. Sorpresa para ella. Subí al escenario. Pero bueno, a veces Flavio me puede saludar y... Nada. Fui con los anillos que compré acá en Buenos Aires. Ve, escucha, Prada. Chato, ya es tu turno también, ¿eh? Es el turno, es el turno totalmente. Y mirá ahora el bombón que tienen. Mirá. Lo voy a ir a buscar, un minutito, por favor. Oh, no, no. Es el momento del chato. Que lo decida él. Sí, genial, Marcelo. Este es el momento elegido. Minuto, por favor. Se fue. Esperamos acá, ¿eh? No nos vamos. Se fue el chato. Acá hay un señor que se estaba robando un trago. Perdón, ¿usted? Lo que no entendí fue lo de los zapatos. O sea, amigo de Juan Pablo, pero... Claro, pero no puede tomar porque son los tragos del programa. Gracias. Lo invito a hacer... Acá no puede estar. Atrapen al chorizo. Lo pido, lo acompaño. Choro, Choro. Gracias. ¿Ladro? ¿Quién es? Muy especial a usted. No, no puede. Traerme un vino, yo no tomo alcohol y le pido que se retire. Estaba tomando justo un... No, no, retire. Gracias, ¿eh? No, por favor, gracias. Échelo, Marcelo. No, 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 lo estoy echando, lo estoy acompañando a la salida. Por esa puerta. Gracias, maestro. Gracias, buenas noches. Muy bien, échelo. Fuera, 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 ladro. Hay que sacar a la gente que estaba tomando. Señores, acá está. Atención. Yo creo que acá nos quedamos a vivir. Lo que digo es... Se fueron todos. Llevala a Lourdes. No, no, ¿por qué? ¿Por qué no llevarla a Lourdes? Primero, esto es televisión. Lo que ha hecho Ariel Díguan lo escuchó perfectamente. O sea, entró yo lo mínimo que esperaba que usted fuera al estudio. No, pero usted tiene como un retardo como si estuviera hablando con Pekín. Tarda como 30, 40 segundos para responder. ¿No puede entrar? ¿Al estudio? No. A la función de extravaganza del corriente. Sí. ¿Me acompaño un minuto? Uy, el jueves. Estamos al aire ahora. Que si quiere entramos después con Mario Masaceci en síntesis, pero no va a quedar nadie en el estudio. Pero no está armado todavía eso. ¿No traje qué? ¿No trajo qué? No traje los anillos. ¿Pero los tienen los anillos? No, los tengo tampoco. ¿Cómo los tiene? Se lo prestamos, Marce. Atención. Se lo presta Díguan. Total, ella no está viendo esto. Ella no está viendo esto. Dale un poquito más. Guarde, cierre. Dale 100 pesos para... Se está emocionando. Buena racha la de Banfield después de nosotros. Perfecto, muy bien. No, no, no. ¿Qué es eso? Guarde ahí, perfecto. Acompáñenme, ven con mi nudo, por favor. Señores. Nos va a acompañar. Buenas noches. Te va a poner a llorar, Lourdes Marcelo. Lourdes no sabe nada. Esto es una sorpresa. Señores, por primera vez va a venir al piso. Atención. Vamos, chato. Lourdes no sabe nada. Quizás te puedo preguntar. No, ella no sabe nada. ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? ¡Uy, no! Qué lindo momento, Dios. Dale un trago antes que... Qué lindo momento. Me encanta. La alegría del chato, Marce. Poné un saco. Vamos a hablar bajito para que ella no escuche. Ella está acá atrás. Ella está acá atrás. Yo ahora voy a ir al medio. Y voy a decir, uy, ¿quién está atrás de la escenografía? ¿Quién es? Me hago el sorprendido. Y en ese momento usted va a entrar a paso firme, raudo, como si quisiera la cosa. No sé si me va. Estamos haciendo una actuación que se lo estoy preparando. Entra acá, más o menos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nueve, diez pasos. Llega al medio. Se le para adelante y ahí. La rodilla. ¿Bien? Con tranquilidad. Así con Giovanni acá en la mano. Y le dice, amor mío, lo que quieras decir. Que se ponga un saco. Señores, prepárense. Muy difícil. Tomé aire, haga bástrica como si fuera el arte de vivir. Un saco. Un saco, una corada. Claro, que pasélo. Bueno, señores. Atenso. ¿Qué te gustaría? ¿Qué están hablando? ¿Qué te gustaría? Estaba diciendo algo. Me gustaría que mi novio me pida casamiento. Siente como que le falta algo acá. No escucho nada. ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa, Marce? ¿Te sentís bien, Marcelo? ¿Qué es eso? No te estaría dando bola, me parece. Ahora, sí. Ahora, ahora. ¡Ay, mirá! ¿Qué haces, chato? Ahora. Sí, sí. Como es chiquito, no se quiere arrodisar. Vamos. Atención. Este es un momento histórico. Atención con lo que viene. ¿Eh? ¿Estamos? Mire. La producción es tremendo. Tenemos una joyería acá en el estudio. ¡A vos! Esos, esos son matadores. No, no, no saquen ahí. No, no saquen. El otro guardelón. ¿Lo conoce? ¡Ah! Listo. Bueno. Lourdes Sánchez. Lourdes, tenemos una sorpresa para ti. Algo que vos deseaste toda tu vida. Algo que es el sueño tuyo. Un auto nuevo no es. Y que esperabas hace mucho tiempo. Lo quería cambiar. No son zapatos. Por ahí este no es tu mejor momento, pero a partir de ahora, todo puede cambiar. ¡Oh! Mira esta imagen, por favor. Y detente en él. En sus ojos dulces, tiernos. Peludos y suaves. ¡Ah! No, me salió una de Platero. Uno de Platero y yo. No, no. Platero era pequeño, peludo. ¿Qué es eso? Suaves, no peludos. Lourdes, esta persona quiere hacer una declaración de amor hacia vos. Es la pista. Tu corazón late, el del también. Si no, no estaría ninguno de los dos acá y estaríamos... Se le está calambrando la gamba. Mira esto. Esto es para vos. ¿De qué está hablando? No se puede llorar hasta dentro de un ratito. Él. 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 Por decisión propia. Está acá. Unánime. Y tiene unas palabras súper... Sí, ahí viene. Súper emotivas para vos. ¿Cómo? Palabras, sí. Que ibas una... ¿Eh? No, no. Al oído no. Acá la declara... ¿Llora ella? Sí. Atención. Y mirá... ¿Está llorando? ¿Está llorando? ¿Está llorando de verdad? ¡Bolourdes! 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 ¡Se está llorando! ¡Eso es amor! ¡Qué lees! ¡Qué lees! Con esto está llorando. Con esto... Tremendo. Asesino. Y ahora que va a escuchar las palabras... Tremendo. Y ahora... Atención. Escuchen esto, atención. ¡Shh! Mirá, está con el aliento de la tribuna. ¿Alguna metáfora con los anillos? El círculo que se une. Cosas que te salgan como vos sos. Atención. El doctor Labonia o cualquier cosa. ¿Me puedo parar? No, no. Ahí de ahí. No, desde ahí. Primero, el nombre. Música. O sea, hay que ir haciéndolo como cortado. ¡Chato! Para ir pensando, ¿no? Vieron como los discursos, ¿entendés? Vivo me siento... Pensemos... ¿Eh? Un minuto mínimo. Lo vamos a tomar el tiempo, exactamente. Pero los discursos se preparan. No, no, no. Vamos a tomar el tiempo. Pensemos que acá tenemos la unión infinita, el amor eterno, hasta que la muerte nos separe. Un montón de cosas que usted puede ya meter ahora. La ventanita del amor. Atención. ¿Quién es el nombre? Uy, la conferencia. Lourdes. Así. ¿Lourdes? No, ¿y cómo le iba a decir... María Concepción César? Sí, Lourdes. En un día como... ¿Cómo? No, no digan sobrenombres porque no, no sé. Tichu, Pichu, Chichu. ¿Cómo es? Como es, primero... Pero ya te digan golar la voz, te voy a hacer una gran magal de Lourdes. Una listorti, ¿entendés? A ver. Mi amor. Bien. ¡Vamos! Baja la música y entra usted. Mi amor. Dos veces, bien. Matilda, muy bien. No busqué complicidad en nadie. Mi amor, mi amor. Y ella dice, dale. Finalmente conseguí los anillos. Sí, sí. No, no, hasta ahí no fue muy romántico. Fáltame los dios. Finalmente... Espere, espere. No arrancó bien, pero mi amor sí fue bueno. Finalmente conseguí los anillos y se me cayó un poco. ¿Sí? No, ¿y? Ahora. Sé que lo esperaste mucho. Ahí me gustó, ahí me gustó. Y se agachó más. Me calambró. ¿Por qué no se arrodiza usted también? ¿Puede? ¿Por qué no se arrodiza usted también, puede? Así que... Así que... No, 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 no interactúe con nadie. A ver, concéntrese en ella, en su mujer. Así que... En ella. Qué glamour. Quiero hacerte la entrega de... ¿No? No. Es un disco de oro. Es una encomienda. El disco de oro, bajan las luces, todo. El Partí Fierro. Sí. Es una encomienda. Sí. Quiero hacerte la entrega... ¿Qué? De HL. Es un... Es un... Sí. Sí. Pero compromiso, compromiso, compromiso por ahora. No sé lo que usted le quiere decir. ¿Quién es el par de... El amor no se negocia. Pero digo, pero esto me permite a mí, a la bailarina, a los chicos, a la productora. A ver, concentra. Dejalo nomás, no pasa nada, está todo bien, sigamos así. No hagas sigamos así. Cuando se come la S a una mujer es como que voy a ver lo que me toca. Es muy de la... Vamos, sigamos así, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dejalo así. Ya está, terminó todo. Déjame tener zapatos y listo. No sé conforme con los zapatos. ¿Qué te regala zapatos? El conflicto del fin de semana. Le mandamos dos o tres pares de Valdés. Ese no es el problema. No, él no quiere que tenga más zapatos. No van a pelearse por los zapatos, estamos con los anillos. No, está bien. Y, mi amor, te voy a hacer la entrega. ¿Podría ser? Te voy a hacer la entrega. Te voy a hacer la entrega de este anillo. ¿Eh? ¿Este anillo? Sí, lo pongo. Pero está hablando todavía. Que simboliza. Que simboliza. Pará, vale, falta terminar un poco esta entrega de este anillo. Que simboliza. No, 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 no vale eso, Clave. Que simboliza. No, no. No, no, dijo. El amor que tenemos. Perdón. El anillo es así, el dedo así. Pone el dedo gordo. ¿No será el otro o no? Son los anillos de Larry E. Clay. Y ese es para ella. El más chiquitito no será para ella, sí. Es un hula-hula. Ahí, ahí. En el dedo gordo, ahí. Ahí. ¿Por qué es gordo? Sí. Sí, el anillo. Que le... Bravo. Muy bien. Bravo. Gracias, Chato. Me comprometieron. Llévenlo para tenerlo en la cajita. No, téngalo, téngalo. Bravo. El chato. Qué groso el chato. Gracias al chato, Marcelo. Qué grano, téngalo. ¿Cómo? Me quedó este, no sé quién es. Yo lo vendo. Lo vendo. Qué lindo. Ya están comprometidos. Y además, lo ha visto todo un continente. No, no, te juro que para mí te casás seguro, ¿eh? No, sí, eso es amor.